Y yo me siento solo con mi voz, con el suyo como sucedido, te reconozco Todo lo que nunca más veré, vamos a desnudar el corazón, no vamos a ver Y no quiero como olvidar el amor, no vamos a ver Si quedaran las vidas seguir, una huella de nueve salir, Cerviéndose, en la sombra de ayer 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 que sigo mirando toda mi ciudad yo me quiero ciego a la adversidad de la realidad como quisiera traducir su corazón a la vida de la esposa de mi amor a la vida de la vida de la vida de la vida a la vida de la vida de la vida ay, que te quiero mirar no te puedo arrastrar de mí porque te he perdido la razón cuando te viví porque sí un paisaje, movimientos, imposible, despedida y hoy no parece realidad en Jesús, mi amor, querida un paisaje, movimientos, imposible, despedida y el 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 paisaje, movimientos, imposible, despedida ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Big one! Música Me van a ser, mate, a día, vean Música ¡Qué hacía! ¿Qué le pasaba? ¿Qué te iba a pasar? ¿Qué se quedaba mirando así? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué típica ceda? Con la shecarera dobe perfection todas las amigas Con la virgen del nó va Con el tiempo de isteja Con la shecarera dobe perfection todas las amigas Pensa, se hago del enero, la salamanca me esperará Puso mi cuerpo en el cielo, para cantar en la vivienda Con la chacarera, donde se curan todas las penas Pensa, se hago del enero, la salamanca me esperará Pensa, se hago del enero, la salamanca me esperará Si salvo la quemando de vueltas carras pintadas Lucero, sonido, brote el alma ¿Dónde iremos a parar? ¿Dónde iremos a parar? ¿Dónde iremos a parar? Si se a parar va de raro ¡Seguridad! ¡Eva, pero pibe! Parece a zombie ¡Eva, pero pibe! 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 Canta por la noche Canta por la noche Canta por la mañana Lloro por la madonada Lucero, solito Brote la alma ¡Vanita, mamita! ¡Muchas gracias a todas las viejas, gente! ¡Ey, hermosa! ¡Ey, hermosa! ¡Ey, hermosa! ¡Para acabar de la alma! ¡¿Dónde iremos a parar? ¡Si se apagaban de la alma!